Mámaro, Mámaro, que negro más pámparo, Mámaro, que no sabe bailar el sol, Mámaro, 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 que negro más pámparo, Mámaro, que no sabe bailar el sol, Mámaro, Mámaro, que negro más pámparo, Mámaro, que no sabe bailar el sol, Mámaro, 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 que me gusta negro, Mámaro, ay, Mámaro, que me gusta el bebé, Mámaro, ay, Mámaro, como lobo soy yo. Mámaro, Mámaro, que negro más pámparo, Mamadou